Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Hermanos queridos, tengo el privilegio de dar la palabra de Dios hoy, es una bendición, estuve orando por este mensaje, estuve orando por ustedes. le pedí a Dios que todos los que puedan escuchar este mensaje estén hoy porque para mí fue muy significativo mientras Dios trabajó mi corazón. Así que quiero comenzar. La prédica se llama El Cristo Sufriente y el Cristo Triunfante. Y a veces queremos demasiado del Cristo Triunfante en nuestras vidas. Entonces, increíblemente, todo lo que vemos es al Cristo Sufriente de nosotros. ¿Sí o no? Famoso, me está formando el carácter. ¿Sí o no? Te pasa así algo calamitoso y no, Dios está formando tu carácter. Pero ¿hasta cuándo, verdad? Hermanos queridos, hay una cosa que para mí fue muy importante. Me voy a enfocar en varios temas porque en Semana Santa hablamos mucho de la expiación, ¿verdad? Hablamos mucho de la cruz y la teología cristiana es la cruz. La Biblia dice que el apóstol Pablo cuando se iba a algún lugar predicaba a Cristo y a este crucificado. Porque ese es el mensaje evangélico. Es Cristo, nuestro Salvador. Y hablamos mucho de la expiación, pero quiero hablar detrás de todo eso también relacionado a nuestro Cristo Triunfante y cómo ya Él está en la gloria y así también los apóstoles están en la gloria, pero Cristo les preparó a ellos para lo que se venía. Les preparó literalmente. Ellos estaban esperando al Mesías triunfante. Y vamos a ver acá en la Biblia. Y cuando uno lee más, porque generalmente en la iglesia a veces siempre le damos énfasis a la negación de Pedro, le damos énfasis a la traición de Judas, le damos énfasis en esa parte justamente de la pasión, pero nos olvidamos de esas palabras pequeñas del contrato también. Donde Jesús les decía cosas increíbles a los chicos, también les mostró su gloria. Y no era descabellado pensar que ellos literalmente estaban anhelando ese reino y a ese Mesías triunfante. La palabra expiación significa reparar o corregir lo malo. Ustedes saben que en el Edén el hombre literalmente desobedeció a Dios, tomó su propio camino. Y Dios, de ahí en más, el famoso proto evangelio en Génesis 3, donde le dice a la mujer, a la serpiente, maldita será, uno de tus hijos le dice a la mujer, va a pisar la cabeza a la serpiente. Y de ahí en más nosotros vemos que Dios estableció ciertos ritos o ciertas prácticas para poder solucionar el problema del hombre. Verá que es el mal. El mal entró al mundo, el pecado y todo lo demás. Entonces, la palabra expiación significa reparar el malo, corregir lo malo. Y de ahí en más el tema de la expiación, de enviar un cordero, va a usar a este cordero para expiar el pecado del pueblo. Y ahí después vemos a Cristo. Y Cristo es el que expía nuestros pecados. En esa enemistad entre Dios y el hombre, se necesitaba un mediador. Adán ya no podía ser el mediador. Porque Adán fue quitado y echado fuera del huerto. Anda lejos, papito. No, pero tal vez voy a entrar ahí. Y no, había ya un ángel ahí que estaba con una espada tipo de Darth Vader, más o menos. Entonces, Adán no podía ser más el mediador. Entonces, Cristo era ese mediador. Hubieron otros mediadores que eran tipos, pero no podían ser perfectos. Y usaban los sacrificios. Entonces, ¿qué es un mediador? El mediador es aquel que cuando hay una enemistad entre partes, él puede venir a poder reconciliar a las partes y solucionar. Y tenía que ser un hombre. Entonces, Cristo cumple esa función de mediador. Y en esa función de mediador, nosotros vemos a lo largo de la Biblia que Dios levantó profetas. Dios levantó sacerdotes. Y Dios levantó reyes. Y ellos representaban, de repente, por una parte, a Dios y al pueblo para poder acceder a la presencia de Dios. En Cristo Jesús se cumple completamente, él, ese oficio triple que Cristo era el profeta, el rey y el sacerdote. El profeta que traía la palabra de Dios y Cristo mismo traía la revelación de Dios. Después, él, ese sacerdote que, como dicen hebreos, una sola vez nomás, él se fue al lugar verdaderamente santísimo para presentarse delante de Dios y mostrar que su sacrificio era perfecto. Él es el sacerdote. Y también él es el rey. Él es el hijo de David. Entonces, cumpliendo esa tarea de mediación. En teología hay, se llama la parte del estudio ahí en Cristología, cuando estudiamos Cristología, los estados de Cristo. Que está el estado de Cristo antes de la encarnación, que tenía un estado de gloria. Ahí mismo nosotros vemos también que el estado de gloria, Jesús mismo le dice al Padre. Esa gloria que teníamos juntos ahí cuando estábamos, Señor, vuélvenla a dar. ¿Sí o no? Entonces, Cristo es preexistente. En el principio era el verbo, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, vemos a Cristo en su etapa de preexistencia. Después le llaman la etapa de humillación. ¿Por qué humillación? Se hace hombre. Una encarnación. Se encarna. Tiene una concepción. Viene a través de la Virgen. De esa obra misteriosa. Ese milagro. Se encarnan. Y le llaman el proceso de humillación. Se hace hombre. Hasta muerte de cruz. Era la famosa kenosis en Filipenses 2. Dice que él, siendo Dios, se despojó a sí mismo. Pero como dice el doctor Arce Sproul, algo que me gusta no es solamente humillación también ahí. Porque él mostró su gloria. Porque dice la Biblia, nosotros vimos su gloria con nuestros propios ojos. Y también el padre, si bien él se humilló con la raza humana, cuando se bautiza, era necesario identificarse con el pecado del pueblo. Pero ahí mismo se escuchó la voz del cielo. Donde dice, este es mi hijo amado. Y después, Jesús se transfigura también. Entonces vemos ahí un proceso de humillación. Y después está el proceso de exaltación. Donde Jesús está esperando ya y la cruz muere. Y posteriormente, ese proceso de exaltación. Ustedes saben que los judíos le llamaban a un basural que estaba fuera de la ciudad. ¿Saben cómo se llamaba ese basural? Genna. Ahí está. Ahí ya comenzó su proceso de exaltación. Porque a él ya no se le tira en ese lugar. Era un lugar donde constantemente fuera de la ciudad se prendía fuego y se tiraba la basura. Porque era la manera de limpiar. Ahora nosotros nos viene tres veces a la semana, nos pasa ahí la municipalidad, el camión de basura y se va a un lugar. Y ahora hay miles de tratamientos y todo eso. Pero cuando eso era el henna, es donde el fuego no se apagaba. Y a los que morían en la cruz o gente así, literalmente no se le daba sepulcro. Y se le tiraba nomás directamente ahí. Entonces, los judíos usaban mucho esa expresión con el tema hacer un paralelismo con el infierno. Entonces, ese proceso de exaltación ya comienza Jesús. Ahí, cuando fue ungido, cuando fue llevado para ser embalsamado. Y dice que fue embalsamado con cosas increíbles, ¿verdad? Entonces, era el proceso y posteriormente él resucita. Y el proceso cumbre de su exaltación es cuando Jesús asciende al cielo. ¿Se acuerdan que dice nadie subió al cielo sino aquel que descendió del cielo? Era una configuración de que su sacrificio se ha aceptado, de que él fue humillado, de que él fue el que espió, de que él pagó por nuestros pecados y ahora iba a recibir la gloria. Pensando en esto, va Cristo y él les dice, ustedes van a ser testigos míos. Y recibiréis poder. Y después todo lo que vamos a leer en Juan, cuando le habla el Espíritu Santo, su gozo, el Padre, la oración, un momento cumbre. Pero después ellos se volvieron grandes predicadores y tuvieron grandes persecuciones. Y fueron muriendo uno a uno en martirio los apóstoles. Hasta que queda Juan en los últimos años. Y ustedes se imaginan al apóstol, el último que queda de los doce. En su vejez, siguiendo con sufrimiento. Sin tener una respuesta específica de Dios de la gloria. Y es ahí que aparece en Apocalipsis. Ahí en la isla de Pátzmos. Estos varones estaban seguramente desesperados. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está su venida? ¿Dónde hay una palabra de consuelo para nosotros, Señor? Y el Señor se le revela en Apocalipsis. Y se muestra quién es Él. El Cristo triunfante. Un Cristo glorioso. Un Cristo que es Señor de señores. Que es Rey de reyes. Un Cristo que está vivo. Y no solamente vivo. Es dueño de todas las cosas. Es dueño de la iglesia y Él sigue velando por la iglesia. ¿Se acuerdan? A las iglesias que Él exhortaba, pero le confortaba también. He aquí, vengo pronto. Guarda tu galardón. Estoy a la puerta. El que persevera hasta el fin será salvo. Vengo pronto. Tengo las llaves. Tengo esto. Tengo aquello. Glorioso. Nuestro Cristo triunfante. Amén. Eso. Gloria a Dios. Nos llena de alegría. Porque es una bendición. Y cuando estaban los rollos para hacer ahí, los rollos para hacer, como los sellos para ser quitados y poder leer. Esas verdades y todo lo que va a suceder en el futuro, en el mundo. A Juan le dicen, ninguno en el cielo, en la tierra, ninguno es digno de abrir ese rollo. Y evidentemente Juan se desmotiva porque ellos habían puesto la confianza en Cristo. Te puedo imaginar ellos conociendo el Antiguo Testamento y todo eso. Pero Cristo cuando resucitó, Él nos enseñó todas estas cosas. No, no hay ninguno digno, dice. Y ahí un anciano le dice, cuando él se desmotiva, dice, lloró. Lloró, Juan. ¿Por qué pensás que un viejito apóstol se va a poner a llorar cuando en una visión le dicen que no había ninguno digno, ni en el cielo ni en la tierra para poder desatar, para poder abrir esos sellos? Ustedes saben que en esa época, viste que ahora en la carta ya hay pegamento, eso es más fácil. Cuando eso se ponía un sello. Y el único que podía, después dice, tranquilo, no llores más. Ahí está el león de la tribu de Judá. El único digno para abrir los rollos, quitar los sellos. Y evidentemente cuando le dice, ahí está el león de la tribu de Judá. Juan que conocía el Antiguo Testamento, que fue enseñado por Cristo. Porque cuando Cristo resucitó, le enseñó todo lo que las Escrituras decían de Él. Y cuando Cristo resucitó, seguramente cuando Jacob le profetizó a Judá, Cachorro de león, sobre ti estará el cetro. Ahí el Señor le mostró, yo soy el descendiente de David, a quien el cetro pertenece. Y Él le vio al león de Judá, que podía desatar los sellos, podía abrir los sellos. Pero cuando Él ve, Él mira otra cosa. Él no le ve a un león. ¿A quién le ve? A un cordero inmolado. El Cristo triunfante. El Señor en triunfo. Él venció, Él expió nuestros pecados. Él reparó el mal. Reparó el problema de Adán. Él el postrero de Adán. Reparó todas las cosas. Él triunfó. Fue a la diestra del Padre. Dice la Biblia que Él es superior a los ángeles. Superior a Moisés. Superior a todos. El león de la trío Judá. Pero cuando Juan le ve, Él le ve al cordero inmolado. ¿Por qué le ve a un cordero inmolado? ¿Cómo inmolado eso? Porque tuvo que haber una humillación. Tuvo que haber derramamiento de sangre para que podamos triunfar. Jesús es el vencedor. Pero antes de vivir esa vida triunfante, Jesús tuvo que vivir una vida de sufrimiento. Un Cristo triunfante, pero también un Cristo de humillación. El cordero de Dios es digno. Y así, hermanos queridos, en ese contexto lindo que tenemos, quiero que abran sus Biblias. En Lucas 22. Y miren estas grandes cosas. Si ustedes pueden leer la palabra de Dios, cuando leen Marcos, Juan, perdón, Marcos, Luca y Mateo, abiertamente habla de que ellos estaban en el aposento alto, festejando los primeros días de la fiesta de los panes sin levadura para la Pascua. Donde famoso el Señor le dice, ahí a la vuelta, andate ahí, hay un Señor que lleva un cántaro, ese es. Decirle nomás ya que me prepara ahí el aposento alto, vamos a comer con ustedes la Pascua. Pero cuando leemos Juan y pone el arresto de Jesús, la negación de Pedro y todo lo demás, nosotros vemos que antes de la fiesta sin levadura, dice ahí que Jesús aprovechó e hizo una cena ahí con ellos. Pero después cuando vos vas leyendo todo y termina Jesús de lavarle los pies y hacer todo eso, vos ves que ellos salen a un monte de olivos. Y así también se da en Marcos, Lucas y Mateo, dando a entender que lo que pasó en el aposento alto y ahí en el monte de los olivos, antes de Getsemaní, es todo ese gran relato que ya les voy a mostrar ahora. ¿Se acuerdan que le dije que se va a dar mucho énfasis a la negación de Pedro, el tema de que es la muerte de Jesús y todo lo demás? Bueno, miren lo que dice en Lucas 22. Tremendo esto es. Bueno, la institución de la cena del Señor lo dice ahí Lucas 22. Llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan lo que ya les dije, el tema del cántaro. Ahí el Señor instaura la cena del Señor y dice, esta es mi copa, perdón, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Ese es para los que creen en el arrebatamiento previo que... Tenemos que hablar también de eso realmente. Porque... En escatología ambos creen en el arrebatamiento. Solamente que unos vienen y son arrebatados ahí en los aires para recibir a Cristo y venir con Él. Y otros que van a ser arrebatados y llevados para ser guardados. Pero bueno, no es el punto. De todas maneras, todos creemos en la venida del Señor y que va a ser un momento glorioso para sus hijos. Bueno. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega, está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Acá podemos ver en este versículo entre paréntesis, nomás le digo, soberanía de Dios y voluntad humana. Porque si ya está determinado, ¿cómo es que hay de aquel que le entrega, verdad? Entonces, hay una soberanía de Dios, pero hay una responsabilidad humana. Entonces, ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Y ahí ya saben, en otra parte, en Juan, ya no hay tiempo de leer eso, pero en un momento dado, Judas, ¿viste cuando vos lees decís, pucha, pero demasiado evidente? ¿Era que era Judas? ¿Cómo todos no se dan cuenta? Aquel que come y haz esto. No, había sido, hablaron de todo en el asado. Así cuando nosotros armamos un asado, no es que hay palabras y tal cosa, tal cosa, y te puedes dar cuenta. Hablaron de muchísimas cosas. Una de estas es esta famosa parte. Acordate, aposento alto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Claro. Le habló del reino de Dios. No, es solamente sufrimiento lo que le está diciendo. Acá viene la prueba. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y lo que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Decime si cuando vos no lees la Biblia, vos espiritualizas. ¿Qué pasa esto? Yo cuando leo, yo ya espiritualizo todo. ¿Verdad? No, mayor al que sirve, ya vemos lo espiritual, pero no vemos el contexto de lo que está pasando acá. La cabeza de estos hombres era para que explote. Porque, ¿cuál es el mayor? El que se sienta a la mesa o el que sirve. No es el que se sienta a la mesa, más yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues, mirá lo que te dice Jesús en la última cena. Yo pues, os asigno, os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí. ¿Cómo van a estar ahí los apóstoles? Tipo esas fiestas ahí. Yo les asigno un reino. Y evidentemente, como la palabra es escrita, la vocación, el llamado que tiene la Biblia, es para que nosotros creamos en el Señor. Pero hay muchos detalles que no se escribieron en la Biblia que estaban pasando ahí. Pero acá vemos uno de ellos. Él le dice, les asigno un reino para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. ¿Qué pasaba por la cabeza de esta gente? Imagínate que ellos primero dijeron, va a ver quién te va a entregar. Y después ya dijeron, pero ¿quién va a ser primero entre nosotros en el reino de Dios? Y después Jesús les corrige, pero le dice, yo les asigno un reino. Y van a tener tronos. Y ahí le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para zarandearos. Eso ya es cuando salieron ahí afuera en el huerto. Para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo en la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues tres veces. Pero vos decís, no, es evidente ya que Jesús le estaba diciendo a ellos que iba a morir, que todo eso. Y cómo ellos no entendían claramente. Y no entendían claramente porque se estaban dando muchas conversaciones. Vamos un ratito a Juan. Juan 13. 13.36. Bueno, acá por ejemplo arriba, al 29, dice, porque Judas manejaba la bolsa, todos pensaron que él se iba a ir a comprar cosas. Y vos decís, no, es evidente ya que dijeron que Jesús le iba a entregar. Bueno, mira todo lo que hablaron. El nuevo mandamiento, Jesús anuncia la negación de Pedro, Jesús camino al Padre, la promesa del Espíritu Santo, Jesús es la vid verdadera, el mundo obrecerá, la obra del Espíritu Santo, la tristeza se convertirá en gozo, yo he vencido al mundo, Jesús ora por sus discípulos, y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de ese dron, donde había un huerto. Hablaron de todo ahí. Vamos, ¿dónde estábamos? En Juan, perdón. Juan 13, ¿verdad? Vamos a ver qué dice con relación. Está hablando del mandamiento nuevo y le dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué le pregunta a dónde vas? Porque ya le estaba hablando previamente de otras cosas y le dijo, vámonos aquí. ¿A dónde vas? ¿A dónde voy? ¿A dónde yo voy? No me puedes seguir ahora, más me seguirás. No, era tan así, yo voy a morir por vos, entendió eso. Fíjate que, a dónde yo voy, vos no podés ir ahora, pero después me vas a seguir. Y en ese contexto, Pedro le dice, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Vieron que es un poco diferente todo el contexto? No dice, yo me voy a ir a morir por vos, porque ya sabía que Jesús ahí mismo se iba a ir a morir. No, era con todo lo relacionado a lo que estaban hablando. Y ahí Jesús le dice que el tema del gallo hasta tres veces. Pero vamos de vuelta a Lucas y miren, para que vean todo lo que se estaba hablando ahí. Jesús ya le anunció a Pedro la negación que él le iba a negar. En Lucas 22, 31. Bueno, sí, él mismo le dice, Satanás pidió para zarandearos. Y en todo ese contexto Jesús está hablando con Pedro. Pero miren después. Y a ellos, todos los discípulos al final le dijeron, nosotros vamos a morir por vos. Y a ellos les dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, cuando le envió a los 70, cuando le envió a los 12, le dijo, yo le envié sin bolsa, ¿verdad? Sí. ¿Le faltó algo? No. Pero ahora, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los iniquos porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y atendé lo que le dijeron ellos. Señor, aquí hay dos espadas. Y él le dijo, basta. Y ahí salieron al huerto. Ustedes pueden ver toda la magnitud de las conversaciones. Ahora pueden entender que no es dos más dos, cuatro, nomás el hecho de que demasiado evidente era que Jesús ya ahí mismo se iba a ir a morir. No es evidente también de que Jesús le prometió un reino, de que ellos estaban esperando al Mesías triunfante, teniendo en cuenta que los judíos en las profecías mesiánicas estaban esperando a este Redentor que le libere. ¿Acaso en Lucas 4 no dijo el Señor, el Espíritu del Señor estaba sobre mí y me ungió para? ¿Libertad a quiénes? A los presos, los oprimidos, los cautivos, vista a los ciegos, a proclamar el año y la venganza del Dios vivo. ¿Verdad que cuando vos lees ahí a 61, 61 por 58 del ayuno y Lucas 4, vos ya espiritualizás nomás y vos ya decís, acá Dios ya nos regaló la sanidad interior. ¿Sí o no? Que voy a decir, mira Dios quiere liberar mi alma y todo eso. Pero pedíle al judío que no esté esperando su rey mesiánico y pedíle a Pedro y los apóstoles que cuando Jesús le dice no le faltó nada pero ahora tienen que comprar espada, no están esperando que algo pase ahí. Pero nosotros al ver después lo que pasó y ya lo que Jesús le estaba diciendo porque entendemos las escrituras podemos ver los aspectos prácticos de lo que está sucediendo. Dios no le estaba preparando a ellos para que sean los hombres triunfantes. Dios le estaba preparando para que sean los hombres sufrientes. Detrás de todas esas cosas que Pedro estaba expectante de aquel reino y de todas esas promesas y de esas cosas increíbles que Dios le estaba hablando después de haberle a Cristo en su transfiguración yo les pregunto después de que él haya visto a Moisés y a Elías con el Señor transfigurado con esa nube de gloria diciéndole al Padre diciendo el Padre mismo escuchando esa voz este es mi hijo amado que tengo complacencia y después bajarse al monte y ver otra vez que Jesús libera a los endemoniados y ver que Jesús le resucita a Lázaro en ese último tiempo y los judíos queriendo matar a Lázaro porque era la prueba fundamental de que él era el hijo de Dios y ese domingo de ramos todo expectante a ese gran rey que venía imposible es creer que ellos no tenían esa ilusión de ver el triunfo del Mesías sobre Roma y sobre todos los opresores de la religión judía que era la religión de Dios ¿verdad? era la liberación era clamar Señor por fin tendremos nuestra libertad religiosa y tantas cosas que estamos oprimidos y los que tendrían la verdadera fe viendo cómo se negociaba con la fe el propio sacerdocio estaba corrupto el rey de Israel que era cuando eso Herodes que en realidad no era judío sino que era él él adquirió la nacionalidad judía por haberse casado con una judía él era idumeo hermanos queridos cuán grande fue la desazón de esa gente cuando veían a ese hombre poderoso que dijeron ¿quién es este hombre que aún el mar y el viento lo obedecen? ver a ese hombre que estaba siendo golpeado calumniado desprovisto de fuerzas y ellos corrieron y le negaron y no les culpo estaban en amargura porque toda su esperanza habían dejado todo para poder ver la gloria de Dios en el hijo de Dios el Mesías pero Cristo sabía y ahí en Juan nosotros vemos que le dijo ustedes estuvieron conmigo en todas mis pruebas y mi padre le va a bendecir y le va a preparar una casa ¿qué estás pensando cuando a un judío se le dice te vamos a preparar una casa y un trono y vas a juzgar a las doce tribus ustedes pueden ver hermanos que sus corazones y su esperanza y su fe fue triturada y viendo todas esas cosas el Señor le dice no solamente a Pedro porque todos fueron golpeados y le dice yo he orado por ti para que tu fe no falle porque Satanás va a zarandearte y así hermanos queridos muchos de nosotros también escuchando el Evangelio esperamos en esta vida todas nuestras recompensas esperamos en esta vida tener una gran corona esperamos en esta vida tener el éxito del mundo y si estamos mal o estamos en lucha nosotros decimos Dios no está conmigo o no estoy cumpliendo la voluntad de Dios problema en nuestras relaciones problema en el trabajo problema financiero problema familiares y nosotros nos culpamos y nos decimos Señor ¿dónde está el éxito? cristiano ¿dónde está la gloria? el Espíritu Santo está sobre mí ¿cómo puedo vivir estas cosas? y por error así como el diablo le presentó a Pedro al Cristo triunfante sin que sea la hora de que él sea el león de la tribu de Judá el Señor le dijo a ellos si soy el hijo de Dios no te reveló carne ni sangre le dijo pero el hijo del hombre tiene que ir a sufrir y morir y Satanás le dio una visión a Pedro y le dijo que eso nunca te acontezca porque su esperanza estaba en la hora mesiánica temporal y el Señor le dijo apártate mi Satanás y a muchos de nosotros el diablo también nos ha engañado y le hemos creído le creímos y así como Pedro que tal cosa no suceda si soy un hijo de Dios esto no me puede estar pasando en las disciplinas que vivimos en los sacrificios que hay que hacer en la formación de carácter en el dominio propio en el sufrimiento de las cosas pasajeras contra los deseos de la carne que vivimos todos los días luchando y luchando pero buscando nuestro propio bien siempre egoístamente siguiendo nuestra visión pisando la cabeza que tenemos que pisar con tal de cumplir nuestro llamado sin importar el amor al prójimo por eso el Señor les dijo ahí antes de irse les doy un nuevo mandamiento amense unos a otros como yo les amo no hay nada más mentiroso que creer que el cristiano en este tiempo va a tener una corona de gloria es una mentira la corona de gloria la tendremos el día del Señor Jesucristo amén gloria a Dios gloria a Dios vamos a tener el día del Señor Jesucristo ¿saben saben qué estaba haciendo el Señor ahí? estaba trabajando con el corazón de sus discípulos le estaba preparando a sus discípulos para que ellos tengan la porción de gloria que le corresponde acá en el mundo tendré fricción pero ánimo yo he vencido al mundo amén hermanos si queremos ver al Cristo triunfante primero tenemos que ver al Cristo inmolado y Él prepara nuestros corazones para también llevar nuestra cruz por eso el Señor no les dijo a ellos miren acá está la corona que tenían que llevar la cruz entonces no te vaya a sorprender si en esta parte de la vida tenés aflicciones no te vaya a sorprender si no está bien tu salud no te vaya a sorprender si estás viviendo cosas difíciles es parte de las aflicciones momentáneas de esta vida pero nosotros tenemos una corona guardada en los cielos y una cruz gigante que nos da entrada al reino de Dios por la gracia del Señor Jesús y esa fe vence al mundo la fe en el Señor Jesucristo así que hermanos vamos a ver al Cristo sufriente en nuestras vidas y detrás de eso hay una gloria que tenemos que descubrir entonces no te vayas más a sentir mal cuando tu jefe no te felicita por el trabajo por todo lo que haces también sos perfecto llegas ahora a los que no llegan ahora a los que son groseros y se confabulan con el jefe a ver cosas soeces y todo eso ahí sí que hay y vos que sos una persona educada se vi las cosas señor hasta cuando trae un juicio señor trae un juicio no puede ser muy impío ya señor como esa impiedad está acá tocando y no se dan cuenta que yo soy un siervo de Dios y no me dan mi lugar hermanos ya el apóstol le dijo aunque tu jefe no sea espectacular ni bueno no te preocupes vos laburás para el señor entonces Dios está tratando con nosotros así como trató con sus discípulos fíjense vamos a leer esta parte para mí es una de las mejores partes de la biblia le dice el señor los asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en trono juzgando las doce tribus de Israel la cara de Pedro gloria a Dios yo que soy el más cercano el más ungido señor o gloria y después se te acerca la palabra profética Simón Simón de aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo pero yo he rogado por ti que tu fe nos falte y una vez devuelto confirma a tus hermanos en todo ese proceso de la santa cena el lavado de pies ahí se dio el lavado de pies el señor estaba preparando a sus discípulos les habló que separados de él no podían hacer les habló del espíritu santo él es el que convence al mundo de pecado justicia y juicio sé que están tristes pero su gozo va a ser cumplido se va a convertir en gozo yo vencí al mundo Jesús ora por ellos vos sabés lo que es que Jesús ora por ellos y ora por nosotros también sabías ora por oro también por lo que van a creer por la palabra de ellos Jesús está orando por vos como Dios estaba preparando el corazón de esos hombres para que trastornen el mundo entero predicando a Cristo y a este crucificado no estaban predicando un evangelio de la prosperidad estaban predicando a Cristo y este crucificado porque el Señor es el que convierte las almas es una obra poderosa de Dios para dar vida a los muertos no es para tener una vida exitosa temporal sino para algo eterno Dios murió por la eternidad y el acá en Juan en ese aposento alto les promete una vida eterna y que eso es mayor que todas las cosas te motiva eso te dan fuerza para preparar tu corazón y ser un testigo de Cristo porque Dios le estaba preparando para que sean testigos y para que sufran por muchas cosas mártires del Señor fueron murieron por el Señor a la postre con eso no significa que nosotros tenemos que sufrir específicamente porque la palabra de Dios dice si es la voluntad de Dios que suframos que suframos por lo bueno no por lo malo pero a veces nosotros sufrimos por lo malo hacemos macanada y sufrimos por nuestras cosas malas y la mayoría de las veces pasa esto ¿por qué? porque el diablo nos pone la visión de que esa cosa no nos acontezca de que tiene que ser un Cristo triunfante en todo momento de mi vida yo soy cabeza no cola lo que yo piso las plantas de mis pies ahí es donde yo estoy tienen que venir acá tienen que escuchar al siervo de Dios y te peleas más grande con la persona le levantas la voz y la vida dice mansedumbre no resistan al maligno antes bien teman aquel que puede destruir su alma en el infierno entonces gente no se sorprendan si están viviendo situaciones difíciles al contrario si están viviendo situaciones difíciles como dijo el Señor Satanás pidió para zarandearte pero yo pedí que tu fe no falde y una vez vuelto bendice a los hermanos porque vos fuiste creado por Dios para ser testigo del Señor Jesucristo para que anuncie las verdades del Señor a ese reino de las tinieblas el reino de la luz admirable Dios te quitó de ese reino para que vos puedas anunciar las virtudes de ese Señor y Salvador Dios te creó para ser de bendición a pesar de lo que pueda estar pasando cierto tal vez tus sueños humanos no se cumplan ¿sabes por qué? porque la Biblia dice deleítate en Jehová y Él te conseguirá las peticiones de tu corazón porque a veces nuestras nuestros deleites no son la voluntad de Dios y Dios no nos va a dar nada que no esté ajustado a su voluntad eso es no es que Dios te está preparando para 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 si no yo nunca voy a tener bendición hermano yo nunca voy a tener ninguna bendición yo no estoy preparado absolutamente para nada de lo que la vida pueda venir y me supera la muerte de un ser querido situaciones difíciles ¿quién está preparado para eso? ¿quién está preparado para ser papá? vas a leer todo el manual del doctor Topsom Domsom no sé cómo era leí todo eso pero te garantizo que no puede aplicar nada después cuando tenés sueño estás reventado tu hijo es más calciante que nunca así es después cuando la mamá le quiere destetar y se va a un retiro de mujer y te deja solo al hijo y tu hijo hace movimientos de Matrix porque no puede no puede mamar ¿quién te enseña ese manual hermano querido? la bendición es Cristo en nuestras vidas y Él se está formando en nosotros fuimos creados para ser formados a la imagen de Cristo y ese es el regalo más grande y situación que vivamos en la vida va a ser siempre para su gloria los hijos de Dios son indestructibles no lo digo yo lo dice Romanos 8 ni la muerte ni la vida ni el porvenir ni ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús amén todo ayuda para bien a los que aman a Dios dice la palabra ¿sí o no? y si justo morimos por ahí ayudó bien para bien porque ya está con el Señor hay una cosa que yo no le puedo hacer un spoiler ahora pero estuve terminé la novela de Narnia terminé los libros y el último libro me dejó muy mal esa parte final me golpeó y todavía no puedo digerir realmente tienen que ver y cuando lean me van a entender porque vos decís estos chicos que fueron tan fieles que se fueron a Narnia que vencieron hicieron cosas increíbles ya habrán visto la película su final es glorioso en un sentido pero no es como el que a uno le gustaría para un siervo de Dios a alguien que fue rey de Narnia que hizo cosas increíbles pero ahí está la soberanía de Dios hermano y todo ayuda bien para los que amamos al Señor esta vida van a haber aflicciones situaciones pero por favor te digo una cosa el anciano le dijo el león de la tribu de Judá es el que puede abrir los rollos pero cuando él miró él le vio al cordero inmolado porque ese cordero inmolado es el que nos da valor ese cordero inmolado es el que nos da propósito ese cordero inmolado es el que nos da perdón salvación y el regalo más grande que es volver a estar en la presencia de Dios y Dios promete que le vamos a ver a nuestro papá Dios dice los limpios de corazón verán a Dios le va a ver a Dios vas a ver la gloria de Dios y vas a ser triunfante amén gloria a Dios vamos a ser triunfantes amén gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya sí señor gloria a Dios y con eso quiero decirle tampoco no se demos tiempo acá en esta tierra todo va a estar mal no tranquilo tranquilo Dios te da para que goce te da trabajo te da salud van a haber momentos malos también en la vida verdad y hay que entender una cosa fundamental Cristo ya está reinando no es completo todavía su reino en nosotros en una parte porque nos falta una parte de la redención falta su venida verdad todavía no está todo el futuro como se llama concretado ya en el sentido material espiritualmente sí así que Cristo reina de verdad es cierto que estamos reinando con Cristo ahí en Apocalipsis justamente cuando Juan le ve al cordero dice que él constituyó de todos los miliares que son salvos una una comunidad de reyes y sacerdotes porque nosotros ejercemos un gobierno espiritual ya el diablo está atado vos tenés el poder del evangelio en vos vos le predicas a alguien y se puede convertir sólo los los que están cegados no pueden pero el evangelio está en vos y también vos sos un sacerdote vos podés entrar a la presencia de Dios libremente tenés ese regalo no es tremendo lo que tenemos también en esta tierra tenemos el anticipo la herencia el Espíritu Santo oramos no sabemos ni qué pedir en nuestra debilidad el Espíritu Santo intercede por nosotros él nos dejó a su iglesia nos dejó todas estas cosas que son tremendas bendiciones también entonces con esto yo no te quiero decir que no no podés vivir una vida de victoria espiritual pero a veces demasiado pensamos en el existismo evangélico y eso no es así tenemos que entender que nuestra gloria está en el Señor y mientras estamos caminando acá lo hagamos con perseverancia y fe estamos pasando mal fe pero no esa fe tal vez no se puede solucionar de vez qué sé yo te metiste en deuda te metiste en deuda fue tu culpa qué sé yo no analicemos más eso bueno hacerte responsable y vos pedís que de repente en tu cuenta del banco aparezca ahí un 100 millones y tal vez no pasa eso vos tenés fe pero vos la verdadera fe es esa fe que pase lo que pase Cristo no te va a soltar nunca porque Él murió por vos y sabiendo que Dios te ama a pesar de que hayas fallado o pediste perdón Dios te va a dar la capacidad para que con disciplina con gozo y fuerza puedas ir capeando las cosas de la vida sí o no los que estamos casados sabemos nos casamos amamos pero el matrimonio no es fácil tenemos vicisitudes tenemos problemas conflictos y qué tenemos que hacer amar más tener más paciencia esperar menos de o sea esperar menos que alguien te llene o te dé algo sino que vos sos el que des más y todo eso y uno va aprendiendo y madurando en la vida y cada vez somos más semejantes a Cristo pero nuestra patria celestial es nuestra mayor mirada amén hermano entender eso va a traerte una paz brutal no cargues más con que vos tenés que ser perfecto vos no te podés enojar vos no podés hasta la Biblia te permite que te enojes si Dios luego ya permite que te enojes pero las gran siete no, no, no aguarda apariencia yo soy cristiano no puedo airado pero no peques enojate con un hermano que te pateó acá en el fútbol un ratito nomás y después no nos peques nos va a decirle che hermano dejate hinchada no ha sido sucio jugar no airado pero no peques que te pateó que te pateó